¡Báncate, Monterrey! ¿Quieres escuchar? Monterrey con M Sí Monterrey con M 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 ¿Qué ponen a dejarme una chévere con ustedes? Te falta, yo sé que te falta Te falta la gorra de la carita feliz Para que sigas sonriendo Pues ponte la para que sonrías Te voy a abrir la puerta Dice quiero ver a la güera que anda contigo ¿Quién es la güera que anda conmigo entonces? No sé, una muchachita también Por eso, no venimos a ligar al pegoteo